Esta declaración es de Odemaris Ruiz, ella es una figura pública que ha trabajado desde siempre y que estuvo en Chabelo. Conoció a Paulina Florencia y quiero que vean con qué cautela está hablando. Quiero que veas cómo es una postura cerrada, cómo está nerviosa, cómo el tono de voz es suavecita. Quiero hablarlo con mucho respeto y lo único que puedo hacer es contar un poquito de lo que yo me acuerdo. Un poquito de lo que yo me acuerdo, mira cómo mira hacia arriba y cómo sigue el estrés porque siguen las manos juntas. Quiero que veas cómo hay expresiones de sorpresa. Porque no podemos romantizar la relación de una persona mayor con una persona menor de edad porque en ese momento no tenemos la experiencia, la madurez, la conciencia. Y aquí qué bueno que está diciendo esto, es muy bien, tú hay edades donde conforme vas teniendo más experiencia y más vivencias y más conocimientos, vas diciendo esto está bien, esto está mal. Qué bueno que ella lo esté diciendo. Yo veo algunos comentarios que dicen no, pero es que se quiere colgar de ninguna manera, al contrario, al contrario. Aquí también, y nota el estrés que tiene de hablar, nota lo rígida que está, pero lo educada, lo amable, lo respetuosa que es. Madura, nosotras, pues yo creo que tendríamos entre 13, 15 años en ese momento en el que estuvimos juntas, la verdad no estoy segura. Nota hasta cómo se da un mini abrazo y cómo está pensando lo que está diciendo. Recuerdo que Pau se veía como más grande, como que se arreglaba de una manera mayor. Ahora, esta es una percepción de ella, o sea, la percepción de ella es que ella misma dice que se sentían más atrasadas. Quiero que veas que ningún... ...de esa forma, a pesar de que quizá eran como amigas, sí se veía que Pau también andaba muy sola, que era muy... Y mira, fíjate, esto que dice, se veía que Pau andaba muy sola, evidentemente, ¿qué es lo que...? Este momento de vulnerabilidad es justamente la punta de lanza para poder ser parte de una dinámica como la que aparentemente está involucrada Paulina Florencia. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno, pero admiro profundamente a Odemar y Ruiz por salir a hablar. Me parece que lo que está haciendo es valiente, porque ella perfectamente pudo no haber dicho nada, pero de esta manera también nos contextualiza en cuanto a edades. Que Dios los bendiga, gracias por todo. Con comentarios desactivados, Florencia Guillot responde ante lo sucedido en su último episodio del podcast. Quiero que vean, fíjate, número uno, el primer video que vimos de ella, lucía triste, desencajada. Aquí se nota mucho más segura de sí misma, con una actitud que también se puede considerar más desafiante. En el último episodio de mi podcast de Vete a Triunfar, yo les ofrecí una disculpa pública. Sin embargo, luce serena, tranquila e incluso, quiero que veas como aquí se asuma una ligera sonrisa. No es lo mismo risa que sonrisa. Una sonrisa es esto que estoy haciendo ahora mismo y una risa es jajajaja. Son cosas distintas. Dentro de mi perfil de Instagram, pero creo que no mucha gente le llevó ese mensaje. También entiendo que... A ver, nota cómo empiezas a hablar más rápido en algunos momentos porque aumenta la ansiedad. Puede ser desafiante. Fíjate que muchas personas consideraron que era desafiante la forma en que estás reaccionando. Yo considero que cuando te sientes tan atacado, generalmente reaccionas así. No me parece que sea lo ideal. Creo que a veces aceptar nuestra vulnerabilidad nos ayuda más que ponernos en el papel. ¡Soy muy fuerte! ¡No me pasa nada! ¡Yo puedo con todo! Si los leo, si los escucho y siempre estoy abierta a retroalimentación constructiva. Ella dice retroalimentación constructiva. Esto quiere decir que los comentarios que ella pueda considerar que son ligeramente ofensivos, ella por respeto no los menciona. Ahora, quiero que veas cómo se toque. Ella hace mucho este gesto. Lo tengo claro porque a mí me gustan mucho sus videos de maquillaje. Me gusta lo que hace, pero reconozco que cometió un error terrible al... Deja tú normalizar. Porque una cosa es normalizar y otra es aplaudir. Finalmente, quien pregunta está en el derecho de preguntar. Pero ya ser un tipo de juicio moral, pues puede resultar mucho más peligroso. Ya luce más relajada, luce más tranquila. En algunos momentos parece que está enojada, parece que está de malas. Yo espero que logre retomar el camino de contenido que ella hace. Está haciendo el intento. Eso es un hecho. Está subiendo y subiendo material y está subiendo videos. Y ella dice que ama hacer contenido. Creo que lo ideal sería salir a decir, pues me equivoqué. Creo que, vamos, me equivoqué. Estuvo mal. Todos nos equivocamos. A ver, mamá. Todos, absolutamente todos nos equivocamos. Todos hacemos cosas de las que después nos arrepentimos. Pero, miren, les voy a decir algo. Yo tengo que salir a decir, ¿saben qué? Qué tonta he sido a veces. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que es necesario decir, ¿saben qué? La rey me equivoqué. Y eso se agradece más que fingir que no pasa nada. Y yo creo que siendo ella una mujer tan inteligente, tan importante en redes sociales, es mostrarse más, si le dolió, pues que muestre esa autenticidad, esa emoción. Porque no está mal. Al final del día, lo que nos hace sentir vulnerables hoy es nuestra fortaleza de mañana. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno y ella es Martina Marín. Ay, qué bonita niña. Gracias por todo.